26 de marzo 2019 a 2 y 8 de la madrugada Mario Ledesma, Gert, Soch de los Pumas, llenó de elogios al salteño, Mario Ledesma, Gert, Soch de los Pumas, cumplió con la gira por Europa donde se reunió con jugadores argentinos que militan en ligas de ese continente. 27. El propósito fue explicarles a cada uno el proceso de selección que seguirá para conformar el plantel, que jugará el próximo Rugby Championship y el Mundial de Japón, la gran cita del año. 28. Uno de los elegidos para charlar fue el pilar salteño Juan Figayo, jugador del Sarasens de Inglaterra. 29. El chip y ya jugó los Mundiales de Nueva Zelanda 2011, donde integró el equipo ideal, e Inglaterra 2015. 29. Por no estar dentro del programa de contratados por la Unión Argentina de Rubi y su presencia en la próxima Copa del Mundo está en dudas. 30. Pero Ledesma lo tiene en consideración y tras su regreso del viejo continente tuvo palabras muy elogiosas sobre el exjugador del Jockey Club. 31. En un programa dedicado a la actualidad del rugby nacional que se emite por ESPN, Ledesma destacó el nivel de juego del salteño y 31. Que su posible futura presencia le da un valor agregado a los Pumas, ¿qué puedo decir que no se haya dicho de Chipy? 31. Lo único que tiene Chipy hoy es que anda con unos problemas físicos, por eso hace 4 o 5 meses que no juega, comenzó diciendo el Head Shots del seleccionado argentino. 32. Juan arrastra lesiones desde el año pasado que no juega. 32. No le han permitido tener continuidad en Saracens, ya lo hemos llamado el año pasado, es un tipo que siente la camiseta. 33. Siempre tenés que tener jugadores world class de nivel mundial, y él en la primera línea está a otro nivel en el juego, en el scrum, en todos lados, también en el impacto que tiene en el juego, agregó Ledesma, que 34. Fue compañero en la primera línea de los Pumas en el mundial de 2011 junto a Rodrigo Roncero. Hablando de las necesidades o de jugadores que realmente te agregan valor al equipo, Chipy tiene un perfil interesantísimo, cerró el técnico. 34. No hubo más que elogios hacia Figayo, Ledesma lo tiene en cuenta y restará esperar las próximas convocatorias para saber si regresa a los Pumas para jugar el Rugby Championship y el Mundial. 35. No hubo más que el finalidades o fondo se� sozcan, abend Wire el Coronavirus. 35. No hubo más que el Señor nos encontramos. Gracias.